La joven pareja formada por Ariana Grande y Pete Davison había sido hasta hace un par de días una de las parejas más tiernas y que se les auguraba un buen futuro juntos. Sin embargo, este fin de semana los jóvenes artistas pusieron fin a su relación y con ello también el compromiso que habían contraído hace apenas 5 meses. Según un importante medio, tomaron la decisión en conjunto pues ninguno de los dos se encuentra en un buen momento para trabajar en su relación.